Hola, ¿cómo están queridos amigos y amigas? Hoy nos encontramos nuevamente en el regional de los Andes para vivir una fecha muy importante, estamos en Copa Chile este partido es mata-mata, o sea, no hay empate y si lo hubieran, tendrían que irse a penales quienes se enfrentan son Unión La Calera y nuestro querido trasandino de los Andes hay gran expectación, estamos con la barra apoyando al equipo y todo lo que suceda aquí en el regional de los Andes usted lo va a saber a través de la pantalla y la cámara de Omega Medios para nuestros amigos de Cultura Online y Frecuencia 7 que les habla J.L. Silva un servidor la verdad la verdad la verdad ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Siempre la gente de acá los Andes apoyando al Tereaco. Con mucho gusto aquí venimos a alentar al Cóndor. ¿Cómo has visto tú estos primeros 45 minutos? Bien, en realidad yo he comentado harto aquí con la gente que Calera no demuestra nada de ser de primera edición. Aquí parece que estamos asustados con la gente de los Andes. Estamos de igual a igual. De igual a igual. Tengo toda la fe que podemos dar la sorpresa. Con gusto, sí. Y vamos Trasandino a ganar, a ganar. Muy bien. Pero oye, continuamos acá rescatando impresiones en la barra de Trasandino. ¿Tu nombre? David Herrera. ¿Cómo viste el primer tiempo? Bien, bien. Se nota que no hay mucha desnivel. Un equipo de mediana, como dicen, o un equipo de primera. Así que no, bien, bien. Hemos estado jugando como a la par. Correcto, eso es. Y por un momento mejor incluso que él. Y por un momento mejor, sí. Sí, hemos atacado bastante, así que yo creo que este último tiempo podemos dar la sorpresa. Ya, pues. Sí, eso es. Ya, pues. Vale, vale. Todo querido amigo, estamos en la pausa. Primer tiempo. ¿Cómo lo viste? Cuéntame, Oscar. Mira, Trasandino, siendo un equipo de segunda edición, ha demostrado coraje, ha demostrado garra. Con este equipo Calera, que efectivamente es de primera edición, pero Trasandino ha demostrado, como te decía, su juego, así que yo creo que está súper bien y esperando que nos lleve el triunfo, que él no me ha importado. ¿Para poder jugar con Colo-Colo? Eso, claro, sería lo ideal, sería hermoso poder pasar a esa fase y poder enfrentar a otro equipo de primera categoría, digamos así, como es Colo-Colo. ¿Lo podemos experimentar con un gritito? Por supuesto, por supuesto. Vamos, atención, Andino, corazón. ¡Tenia! 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 ¡De San Dino! ¡De Los Ángeles! Muy bien. Gracias, gracias. Voy a contarles que el partido está realmente emocionante, está de lleno, la gente está eufórica y lamentablemente los últimos 15 minutos se vinieron los dos goles. Uno para cada uno, estamos empatados, así que ahora nos vamos lamentablemente a los penales, que sea lo que Dios quiera. ¡Fue! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Bueno, quedamos tristes por no haber obtenido la clasificación. Creo que hicimos gran pasaje del partido del merecimiento para el obtenido. No lo tuvimos. En definición a penales pasa cualquier cosa. Y lamentablemente no pudimos tener por premio lo que se hizo. Creo que ellos quedaron sorprendidos del equipo que tenemos, de la calidad de juego y sobre todo siempre la disposición a buscar un resultado. Un nivel muy parejo, hay que decirlo. Sí, por eso te digo, ellos quedaron sorprendidos. El técnico quedó sorprendido de lo que jugaba. No esperaba que nosotros lo estuvieramos a maltraer. Y creo que por lo que se hizo durante el partido y el trámite del partido, creo que merecíamos a él lo ganado en cancha. Pero bueno, no lo sirvió. No sirvió para mostrar. Para mostrar el trabajo que deseamos, la calidad de los jugadores que tenemos, el compromiso que hay. Y sobre todo enfocarlo en el objetivo que tenemos, que jugando de esta manera vamos a pelear derechamente el objetivo y es lo que queremos. Lo último, el estadio lleno. ¿Qué le diríamos a los hinchas? No, que nos sigan confiando, que sigan confiando. Yo creo que la gente que vino hoy en día tiene que valorar lo que hacen, el esfuerzo de sus jugadores. Y las ganas que tiene. Y creo que con este juego, con el fútbol que hicimos en gran parte del partido, creo que lo representa y es lo que quiere ver la gente de los Andes. Así que nada, invitarlo para el partido subsiguiente con Fernández Vial y nosotros enfocarlo derechamente a lo que es el objetivo, que es Deportes Linares. Y pelear el objetivo hasta el final en lo que es nuestro campeonato de segunda división. ¿Cómo viste el partido? Mira, fue un partido rudo, un partido lindo, intenso, que bueno, lamentablemente se forzó a penales y bueno, esto es así. Así que ahora enfocarnos en lo que es el campeonato nacional, que es lo que es importante. Próximo partido, próxima fecha. Sí, sin duda. Salida Linares, es un equipo fuerte, pero nosotros tenemos nuestra arma, como estamos jugando, como se demostró hoy día, hacer ver mal un equipo de primera, es meritorio. Y bueno, solamente da admiración al grupo que está haciendo bien las cosas. ¿Qué me dice este marco de gente que vino hoy por la tarde noche a acompañarlos? No, impresionante, impresionante. Bueno, nosotros esperamos que todos los partidos locales estén así, porque la verdad te da esa energía, esa vibra positiva dentro de la cancha. Y solamente agradecimientos de ellos, esperamos que, como te dije, todos los partidos locales sean así y nos hagamos fuerte local, pues sin duda. Nosotros esperábamos un partido muy difícil, habíamos visto bastantes partidos de Trasandino. Sabíamos que era un buen equipo, que sabía lo que jugaba, que sabe a lo que juega y que jugaba hoy el partido en su cancha, con su público, y que tenía el incentivo de jugar contra un equipo de primera división. Las inquietudes que teníamos en la preparación de este partido tenían que ver con que nuestro equipo no ingrese sobrando el partido, pensando que ya estaba ganado por ser un equipo de dos categorías superiores. Y en ese sentido, nuestro equipo nunca entró sobrando el partido, nuestro equipo lo jugó con dientes apretados. Y nos esperábamos encontrar este tipo de partido, que posiblemente si nosotros hubiésemos convertido de inicio, quizás a partir de ahí se hubiese jugado más tiempo como nosotros queríamos. Mientras el partido fue 0 a 0, o incluso 0 a 1, bueno, siento que se jugó más tiempo como quería Trasandino, pudo desarrollar más su juego. Y pensábamos en ganarlo antes, digamos, siempre teníamos la expectativa de ganar los partidos, pero de cualquier manera, por las dudas, ayer entrenamos penales, y tanto nuestros arqueros como nuestros pateadores, y siempre contemplando la alternativa de que esto sucediera. Bueno, sucedió y lo pudimos definir en esta instancia, que creo que fue con carácter y con convicción. Bien, y de esta manera estamos cerrando esta jornada tarde-noche, lamentablemente Trasandino a los Andes hizo todo lo posible, y bueno, el empate creo que fue, parece que justo, y los penales, como dijo el técnico muchas veces, son impredecibles. Nosotros hemos llegado hasta acá con este informe, ahora vamos a ponerle pausa, a descansar, y nos vemos allá en el matinal. Chao, chao.